San Lucas, San Elbrey, para toda la gente que le gusta la música bonita, el estilo y el compás de la música polontillana Esta es la música que le gusta a todos mis amigados de la 3 de mayo ¡Vámonos! ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Me llaman El Borrachito! ¡Ya lo mandamos a curar! ¿Eh? ¡Aca! ¡Ya ven la nueva producción de Los Rubos! ¡Ya! ¡Ya hace falta! ¡Aca vale que me gusta de Los Rubos! ¡Aca la voy a poner completita! ¡Vale! ¡Me llaman El Borrachito! ¡Mira el Bairón! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos saludos a todos los hermanos Corona! ¡Mira! ¡Internacionales capillas! ¡El Oso y el Osito! ¡Mira el Bairón! ¡Mira el Brutus Mix! El Osito Mix El Cachimix El Benito Botoke Mix Le faltó el famoso Cheche Mix ¡Acarad el Cheche Mix! ¡RICO! ¡Dóbalo, brujen! ¡31, goble! ¡Esquime! ¡Rudmi! ¡Scaler! ¡Ruquen Loicen! ¡Esta noche con los de la 13 de mayo! ¡Con los carnalitos! ¡Está mirando los carnalitos de este mayo! ¡Cómo dice! ¡Sóltala! ¡Ay, Coroba! ¡Venga, Ecuador! Le coló a las aves del trópico ¡Para Club Contamo! ¡Club Cometas! ¡Desconocidos del Sur! ¡El amigo Chinchano! Me llaman el borrachito Y ya lo mandan a jurar Yo lo conozco como el mago ¡Eh! ¡Ay, Caramba! ¡El del del pulga y el mago! ¡Ya no le gusta el pulga porque no se le para la ceja derecha! ¡Adiós! ¡Sabrosos! ¡Para los internacionales! ¡Y el corazón atrevidos Cabra y el Pantera! ¡Eh! ¡Esto es Bolivia Mayorga! ¡Sabros! ¡Para el pañal y los hermanos! ¡Allá los cabos y los peludos! ¡Esseveré! ¡Representa a Dios del mar de Kikri! ¡El infierno y el ardilla con Simonei! ¡Cerracoso! ¡Los bolos morros del Amadero! ¡Mi niño es Simo y Sabelita! ¡El Chucho! ¡El Moreno! ¡El Gonzo y su amor rosa! ¡El Mago! ¡Beto! ¡Vente y más serían Lupita! ¡Ya te cuento el rocoso! ¡Mi compache! ¡Llegó el más sabroso Marcos Unidos Zeus! ¡San Pedro! ¡Del Monte! ¡Para Rubén Mayer! ¡Esta noche desde San Pablo! ¡Chamanos! ¡Para los Carlolitos 13 de mayo! ¡Valpericlo y su esposa! ¡La Periquita! ¡El Simonei! ¡Me llaman El Borrachito! ¡Te gusta! ¡Me llaman! ¡Me llaman! ¡Me llaman! ¡No! 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 ¿Cómo le llaman? El mago De la 425 ¡Ajá!